Hola, yo soy Paula Muñoz, estudiante de Artes Visuales en Esmeralda y pues bueno, hoy te voy a platicar cómo fue toda mi experiencia haciendo el proceso de admisión desde el examen y hasta la entrevista porque justo como ahorita pues todos ustedes andan en este proceso me dicen, oye a ti, ¿cómo te fue en esto? oye, ¿qué me recomiendas? y así, entonces vamos con el video puedo aclarar que yo empecé todo este proceso sin saber muy bien que iba a estudiar Artes Visuales o sea, porque yo estaba estudiando Ingeniería Mecatrónica yo estaba en, creo que en quinto, sexto creo que estaba ya en sexto semestre, no me acuerdo pero pues estaba en Ingeniería Mecatrónica pero pues algo que yo había tenido es de que pues no me había, o sea yo ya no quería estar ahí como que siento que se me da fácil, o sea, lo entiendo y hay cosas que sí me gustan mucho, ¿no? como la programación, no sé cosas así que siento que eso será cuestión de otro video, ¿no? como me di cuenta que quería cambiarme de carrera y como de Ingeniería Mecatrónica pasarme a Artes Visuales o sea, porque siempre me dicen, ay, diste un saltote y así y es como, sí, pues sí, ¿no? entonces tal vez ese podría ser otro video, ¿no? díganme en los comentarios, pero díganme porque luego no me comentan nada recuerdo que un día, este, bueno, yo, yo no soy mucho de, antes no era mucho de ver videos en YouTube así largos, ¿no? yo era, yo soy más como de ver películas o series como en alguna plataforma de streaming pero videos así como de YouTubers casi no pero ese día como que dije, tengo ganas de ver algo, no sé, un story time algo, no sé, entonces me metí a YouTube y se me apareció de sugerencias un video de Karen con arte este, yo creo que igual la han visto, ¿no? ella estudia en la Esmeralda y justo vi su video que decía este, ¿cómo pasar las etapas o algo así del examen de admisión a la Esmeralda? y decía, Escuela de Artes en México, o algo así decía entonces puse su video y como que se me hizo interesante como ver en la parte de atrás de su pared como que tenía varios papeles y así pegados de dibujos y como que me llamó mucho la atención la forma en la que ella platicó de eso entonces creo que era un lunes o martes entonces me metí a la página de la Esmeralda y vi el, este, la convocatoria que justo cerraba el jueves, creo o sea, yo me enteré de que la Esmeralda existía unos tres días antes de que cerrara la convocatoria entonces dije, ¿lo hago o no? este, pero dije, bueno, pues me meto, ¿por qué no? creo que estaban anunciando cuándo iban a salir las fichas, ¿no? entonces dije, ah, pues va entonces ya el día que salieron las fichas, pues ya me inscribí y todo y para que fuera, este, pues ya, mi registro y ya, este, como que lo dejé así, mi registro pero pues yo seguía con mis clases de ingeniería y todo eso, ¿no? y después, este, se me apareció un anuncio de Unitips para prepararme para el Exani y todo eso entonces, este, ya empecé a estudiar más para el Exani y luego una amiga me dijo de que, que ya conocía, que había encontrado, este, un taller para, para estudiar, este, algo de, ajá, pues esto de artes visuales que ahí daban un taller de artes plásticas, ¿no? me dijo, ¿te vienes para hacerlo? porque ya igual estaba haciendo todo este proceso y, y dije, ah, pues va y ese está súper lejos, bueno, de, aquí de mi casa, ¿no? como está por San Cosme, que se llama Estudio Maya creo que ya se los he dicho en otros videos y, pues ya, este, él, bueno, son dos chavos los que están ahí, se llaman Rodrigo y Juan y ellos, este, pues son egresados de la Esmeralda entonces, este, poco a poco ellos nos iban enseñando como, pues, como dibujar mejor técnicas también nos empezaron a enseñar muchos referentes acerca de historia del arte y todo esto y, no sé, como que siento que es cuando ya lo empecé a a hacer en serio o sea, no sé, es que antes solo fue como, pues voy a hacer el intento ah, y también le platiqué a uno de mis primos que él, él ya conocía la Esmeralda él, este, toma talleres los sábados entonces, este, cuando le dije que me había registrado como para, para hacer, este, un examen para una escuela de artes visuales me dijo, ah, pues yo estoy ahí y él y yo somos muy cercanos, o sea, no sé por qué no nos habíamos platicado eso, ¿no? entonces, este, él me dijo, ah, yo conozco a un chavo que es egresado de allá entonces, este, si quieres, te paso su contacto para que platiquen un poquito de cómo es la escuela, todo esto y dije, ah, pues va, y ya me pasó su número y él se llama Víctor Lucero y me acuerdo que ese día, este, le llamé por teléfono y me dijo, ¿qué onda? ¿cómo estás? y así hablamos un poquito le dije, ah, pues mira, es que yo ando en ingeniería pero, pues comencé ya, me registré, ¿no? para hacer, este, el proceso de admisión a la Esmeralda todo esto y él me dijo, ah, pues sí dijo, es que mira, es muy difícil entrar casi nadie entra a la primera y como que eso me fue desanimando un poquito pero me dijo, no, pero es el intento o sea, igual si ahorita no te quedas pues el próximo año ya vas a ver ya vas a saber cómo es un poquito y todo esto, ¿no? y me dijo, igual, pues así pues terminas la carrera en la que estás ahorita y ya me dijo, pero sí, o sea tú haz el intento para que te des una idea de cómo es esto y él me dijo, ah, pues sí, no pierdo nada o sea, y si lo pasa, jefe, pues ya pasé o sea, no, que no hay creo que no hay una mala salida de esto entonces, pues me fui cada vez adentrando más en todo esto y llegó el Exani y me acuerdo que cuando yo lo hice este, se me hizo muy difícil o sea, bueno, la parte de matemáticas te digo que como yo estoy de ingeniería se me hizo muy fácil la ingeniería digo, este, matemáticas, estadística toda esta parte lo pasé sin problemas pero la parte de literatura nomás se me hizo muy difícil o sea, como que yo lo sentía todo capcioso las lecturas sí, filosofía me costó mucho pero literatura sí sí, estudié bastante de la historia entonces sí, pues dije, no hay problema o sea, siento que sí lo que te digo que se me hizo muy difícil fue filosofía y algunas partes de literatura igual ay, de comprensión lectora eso me acuerdo que yo dije, no, ya ya me fue mal y cuando salí del examen este, hablé con mi amiga, ¿no? con la que también está haciendo el proceso de admisión dije, oye, ¿a ti cómo te fue? ¿cómo vas con esto? y me dijo, no, pues súper bien y así lo sentí tranquilo y ya fue, bueno, pues va y ya, colgamos la llamada y cuando terminé de hablar con ella me puse a llorar porque neta se me cayeron todas mis esperanzas dije, no, va, voy a seguir en ingeniería y pues como que yo ya lo sentía un poquito alcanzable, ¿no? el hecho de haber estado ahí en la escuela y como que de nuevo me desanimé y me acuerdo que después fui a una tienda con mi mamá y ya andaba viendo qué detergente nos íbamos a llevar y me acuerdo que solo empecé a llorar porque, o sea, cuando me recogieron me limpio y entonces nadie sabía que había llorado y me puse a llorar con ella y le dije, es que siento que no voy a pasar como, pues esto, ¿no? y le dije que yo ya tenía, pues, pues ganas de entrar o sea, que ya lo estaba haciendo en serio y ella me acuerdo que me abrazó y me dijo como de mira, lo intentaste o sea, creo que bueno, ya no voy a repetir todo lo que dijo ella pero dio muy buena respuesta a lo que yo necesitaba escuchar en ese momento entonces pues ya me tranquilizó y me dijo, mira, no te preocupes, todo esto y ella dijo, espérate a los resultados o sea, ahorita pues no te adelantes, ¿no? y me dije, bueno, pues está bien y ya, o sea, yo seguía, pues, en la escuela o sea, dije, bueno, si no paso, pues pues yo ya tengo una carrera ya estoy estudiando algo me está yendo bien entonces dije, bueno, pues no hay problema y me acuerdo, creo que los resultados los dieron un sábado no me acuerdo, no me acuerdo la cuestión es que yo seguía dormida y después mi amiga me habló y le dije, oye, ¿qué pasó? y le dije, ya salieron resultados o sea, sí, porque te digo, yo me iba despertando y me dijo, sí, sí, quedamos las dos pasamos la primera etapa y yo me dije, ¿qué metes? o sea, de nuevo todo se volvió alcanzable y dije, va, pues a lo que sigue entonces pues seguimos en este, en el estudio Maya allá siento que me me ayudó mucho haber estado ahí más que nada porque varios de los que llevamos ahí estábamos en el proceso de admisión o sea, ya conocí más personas que que querían entrar entonces como que se volvió algo siento que eso ayuda mucho hacer el proceso de admisión con alguien como que sentirse en grupo, ir juntos y no hacerlo sola o sea, porque yo antes de conocerla a mi amiga este como que me sentía mucho en incertidumbre de qué pasará o así ya cuando estaba con ella como que se sentía una unión donde pues nos sentíamos o sea, me sentía bien y ya después ¿qué sigue? ah, este seguimos pues con nuestras obras personales ¿no? y algo que yo le decía mucho a Rodrigo era como de oye, yo no sé de qué hablar en mis obras yo no o sea, en otros videos igual yo he mencionado de que yo en CCH llevé talleres de dibujo llevé expresión gráfica llevé talleres este de acuarela o sea no es como que yo estuviera ajena a esto pero yo o sea, a producir obra que me dijeran hazte algo pues yo dije no traigo concepto de nada o sea no sé qué hacer entonces él me enseñó muchas técnicas de cómo encontrar eso que te prende para hacer una obra y me me ayudó mucho o sea justo ahí pues fue cuando ah bueno porque igual pues yo tomo fotos o sea este pues sí tal vez pintura no traigo técnica pero en la cuestión de foto pues sí sí conozco ¿no? cómo hacerlo entonces le enseñé todas las cosas que yo tenía y me acuerdo mucho de una ocasión que le dije es que mira yo no estoy involucrada con las artes pero esto es lo que yo he hecho antes y le enseñé varios dibujos que tenía varias fotos o sea le llevé impresiones porque él me pidió justo que le llevara como todo lo que yo hubiera hecho de porque yo eso le decía le dije es que yo hago manualidades pero no no hago algo más entonces me dijo tráeme todo lo que tengas entonces le llevé todo y me acuerdo que me dijo y dices que no estás involucrada con las artes y yo me quedé como de siento que en ese momento dimensioné que sí estaba involucrada ¿no? pero nada más no lo había nombrado entonces así fue como que poco a poco fui dándome un sentido de qué es lo que quería lo que yo quería darle de sentido a mi carpeta y si no has visto ese video te lo recomiendo que es de mis favoritos me gustó mucho grabar ese video el de justo mi carpeta de admisión a la esmeralda y también el de cómo tener un estilo artístico creo que eso es ese video el de la carpeta de estilo artístico y este creo que van un poquito ligados bueno todos tienen ya sabes entonces este cuando llegó la hora de hacer ah porque me acuerdo que fueron como dos meses de diferencia entre la primera y la segunda etapa o sea ahorita ya estoy viendo y creo que ustedes tienen un mes de diferencia ¿no? pero no más igual para los resultados se tardaban un buen y para la segunda etapa igual fue mucho tiempo o sea creo que la segunda etapa fue a finales de agosto del año pasado entonces sí o sea como desde mayo hasta junio o sea fue mucha diferencia al hacer eso y y fue en línea el año pasado fue en línea todavía el el proceso la segunda etapa el exámeni sí fue presencial pero la segunda etapa y recuerdo que tenía que hacer este ah nos mandaron igual un webinar que era un video acerca de el hablaba mucho del autorretrato de símbolo signo ícono índice y en la parte de bidimensión y en la parte de tridimensión además de esto venía la escultura móvil y qué más creo que era eso más o menos ajá es algo que recuerdo entonces este lo que nos dijo Rodrigo es de que seguramente en bidimensión nos iban a pedir hacer un un autorretrato múltiple porque igual nos mandaron unas lecturas acerca de la repetición y cuarjol todo eso entonces dijo seguramente les van a pedir hacer un autorretrato múltiple y también les van a pedir este hacer una escultura móvil que tengan símbolo signo ícono e índice entonces fuimos haciendo como algunos bocetos yo ya empecé a porque los materiales que nos pidieron era plastilina el papel celofán alambre galvanizado papel ilustración creo y pues para el de bidimensión era papel ilustración y pinturas acrílicas y pues varias brochas todo esto también me acuerdo que fui con mi amiga justo a comprar todos estos materiales fuimos a mesones y recuerdo que yo nunca había entrado como es un lugar grandote de muchas tienen todo de papelería y me acuerdo mucho de bueno esto es un dato cagado que ella pidió que a fuerzas quería una marca de plastilina y decía no es que con esta plastilina neta de fluye todo y dije bueno y la anduvimos buscando por todo mesones y al final llegamos a un puesto donde ya tenían esa plastilina entonces de cuenta que ellos tenían exhibidos en el mostrador así todas las plastilinas y dijo ah esta cuánto cuesta y dijeron ah cuesta 8 pesos o 16 no me acuerdo era 8 o 16 el costo y ya dijimos ah pues denos 8 o sea creo que nos habían pedido para el examen 2 pero nos llevamos un buen para practicar y todo esto y dijeron ah si ahorita se las traemos una bolsa que iban a buscar las al almacén y cuando regresaron del almacén nos dieron la cantidad de plastilinas pero de otra marca entonces entonces ella y yo nos quedamos viendo y yo le dije mira yo no tengo problemas si es de esta marca pero pues era ella la que quería buscar esa y ella nada más dijo justo lo que pedí pero este porque le dio pena como pedir que nos cambiaran la plastilina y bueno o sea todo esto te lo cuento porque pues es parte ¿no? o sea porque muchas personas solo creen que ya tienes todo así robotizado pero no o sea creo que esta forma en la que te vas encontrando con los materiales vas conociendo también creo que es importante y pues no quitarle esta parte humana a a contarte esto y ya después este el día del examen pues yo estaba acá en mi cuarto y y ya este subieron los las indicaciones hicieron un classroom entonces ya te tenías que unir a tu classroom y y ahí decían era un parrafote que neta yo lo leía y lo leía y lo volví a leer dije no se me vaya a escapar algo y así y y ya primero me tocó hacer este creo que fue la pintura no me acuerdo pero eran cuatro horas para la pintura y justo cuando terminabas la pintura tenías cuatro horas para hacer la escultura entonces en total era hacer en las ocho horas la pintura y la escultura y además hacer un texto creo que de trescientas palabras justificando cuáles eran los signos símbolos íconos e índices y por qué habías ocupado los materiales que habías elegido ¿no? entonces este yo comencé creo que primero primero me tocó hacer no me acuerdo déjame buscar alguna foto ya encontré fotos aquí te voy a ir poniendo una que otra foto de cómo estuvo primero me tocó hacer este la escultura y otra cosa y otra cosa es que yo estaba súper nerviosa o sea neta de pronto yo estaba normal y como que me ponía a llorar de los nervios o sea yo soy una persona medio nerviosa bueno ahorita ya no ya no ya me curé ¿no? el año pasado sí me acuerdo que hablé con mi psicóloga un día antes tuvimos una sesión donde ya no sé me dio una plática para relajarme pues ya hice ese día en el examen ya tenía yo todo listo aquí en la mesa tenía mis materiales todo y ya tenía todo listo igual tenía pues mis bocetos ¿no? de lo que planeaba hacer porque justo o sea Rodrigo le atinó bueno no le atinó le supo si nos pidieron hacer un un autorretrato múltiple y si era hacer una escultura móvil entonces las características de el ejercicio de tridimensión era este pues usar solo los materiales que venían en la lista que te habían dado y que se moviera la escultura ¿no? y que grabaras un video de cómo se mueve tu escultura entonces pues ya yo empecé y siento que con la escultura me fue muy bien también la mejora un poquito el boceto que yo traía pero me gustó mucho de hecho lo tengo por allá arriba todavía ahorita ya la plastilina con el tiempo como que se chupó y se hizo todo como pequeño planeo repetir eso la quiero hacer tal vez con plastilina epóxica para que se endurezca y y ya quede solidificado ya también tengo varias cosas hechas con epóxica entonces siento que lo voy a repetir con esa plastilina y ya lo terminé y justifiqué mi texto y me fue bien siento que terminé el examen como pues una hora antes pero en el texto me tardé mucho porque siento que yo soy chorera pero al escribirlo así dije mamá con esto me van a evaluar me costó mucho trabajo pero pues ya lo hice y cuando terminé este yo me quedé como o sea como cuando tienes frío y estás medio temblando así así andaba yo pero no por frío sino por nervios y y ya cuando me pidieron hacer este el autorretrato o sea mandé lo que tenía que mandar de tridimensión lo subí a Classroom te digo como una media hora antes yo creo de que terminara el lapso creo que terminaba las dos entonces lo mandé así como una media hora antes y cuando empecé a pintar ya mi autorretrato de el boceto que yo tenía planeado hacer me puse a llorar de que no me salía y yo en ese momento empecé a sobrepensar un buen dije no mamá no me voy a quedar ya arruiné no sé entonces como que empecé a pensar mucho y este me acuerdo que vino mi papá y me trajo una torta de huevo y y me dijo por si no has desayunado cuánto tiempo ya llevas entonces ya pues estuve caminando la torta de huevo y él vio que yo estaba pues ya ya me estaban torciendo los los nervios la ansiedad no sé y él me dijo como no pues salte a caminar un ratito y así entonces ya salí a caminar aquí por mi casa y estuve pues ahí relajándome o sea como justo calmándome de todo lo que yo traía porque igual le estaba pasando pues unos momentos medio no sé cosas de mi vida que en ese momento yo me sentía me sentía mal entonces siento que se me mezcló con con el examen todo esto pero salir a caminar me ayudó mucho y ya después este regresé ya regresé así como con el rush de seguir y me acuerdo que quité mi el papel de la ilustración que tenía porque te digo que mi amiga y yo compramos como cuatro pliegos cada una entonces empecé a pintar otra cosa diferente a lo que yo tenía en mis bocetos y ya empecé a improvisar en ese momento o sea todo así y y ya al final terminó y mi papá era el que me andaba tomando las fotos porque te piden subir nos pedían creo que eran cinco fotos ¿no? del proceso y una del final y ya este cuando cuando terminé mi pintura dije ah pues sí o sea yo no pinto muy realista o sea en ese momento no pintaba muy realista o sea sí pero con tiempo o sea por ejemplo la pintura de Marion que puse en mi carpeta aquí igual te dejo una imagen esa considero que está que está bien hecha pero mi dibujo mi pintura para de autorretrato o sea yo digo que así se parece a mí pero otras personas dicen que ni me parezco ¿no? entonces aquí vas a ver la imagen para que me digas tú qué piensas si se parece o no se parece a mí y ah porque justo yo perdí yo creo que como una hora en el tiempo que me salí a caminar y regresar pero pues ya regresé con todo con todo listo para presentar un buen examen y ya terminé y justo escribí mi mi texto diciendo como de ah sí pues hice para esto y todo esto y ya lo subí y en ese momento sentí mucha paz o sea creo que me sentí muy orgullosa con lo que había entregado y aunque al principio estaba muy orgullosa dije mira hice lo mejor que yo pude hacer o sea creo que no me arrepiento de ninguna decisión que tomé en ese examen entonces dije mira si por algo no me llegan a aceptar o algo así no es porque por mi capacidad ni nada o sea fue porque pues no me aceptaron por rollo de la escuela pero en ese momento me sentí muy bien conmigo o sea me sentí orgullosa y feliz con lo que había hecho entonces dije suficiente y ya y yo seguí este y justo creo que a la siguiente semana ya era la entrevista o sea te digo que ahí juntaron las últimas etapas así pegaditito entonces nos avisaron creo que un sábado y me acuerdo que en ese momento mi amiga ya no encontraba el pdf no le cargaba o algo entonces yo fui quien buscó los pdfs no 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 en esta ocasión la segunda etapa los resultados ella también me habló y me dijo oye si nos quedamos todo esto entonces pues estuvo estuvo muy feliz todo ese momento y ah pero para ese instante yo ya había entrado a al siguiente semestre de ingeniería entonces yo en las o sea me acuerdo que justo el examen práctico fue un jueves y al otro día tuvimos un examen teórico la mañana y yo metí materias de ingeniería en la tarde entonces yo andaba como bastante estresadita o sea en la mañana iba al taller de artes visuales en la tarde ya me iba a la escuela y no sé como que también ir al gimnasio como que se me mezcló mucho todo y el ah para el examen del teórico de la segunda etapa era escribir un texto acerca de si el arte puede corregir la historia y dar ejemplos ¿no? justificar pues bien tu respuesta y para ese examen nos dieron menos tiempo pero pues igual era más tranquilo y y para eso nos pidieron igual ver unos videos unas conferencias de TED TED Talk entonces eso me hizo muy fácil hacerlo la verdad entonces ya igual lo hice y también me sentí pues chida con el resultado que se había hecho en mi texto y al otro día este en la mañana creo que fue creo que sí fue viernes la cuestión es que en la tarde en mis clases de ingeniería estamos en el laboratorio de máquinas eléctricas y me desmayé y desperté y no sabía dónde estaba o sea sentía muy cañón o sea desperté en el piso y comencé a ver a todos y como era semestre nuevo o sea nada más me quedé subiendo hacia arriba como ¿a quién conozco de aquí? o sea es muy raro y ya me echaron como un buen de aire y sí me acuerdo que o sea yo estaba cargando el iPad justo porque estábamos leyendo las indicaciones de la práctica y porque estábamos en el laboratorio entonces teníamos que conectar ciertos cables era una práctica medio revuelta entonces yo estaba con el iPad y lo único que recuerdo es de que me empecé a sentir como súper cansada y súper mareada entonces le pasé el iPad a mi compañero que estaba hablando de mí porque él igual andaba viendo ¿no? entonces recuerdo que él recibió el iPad y es lo último que me acuerdo o sea ya hasta después recuerdo que estoy en el piso y justo ese amigo estaba gritando ¡una ambulancia! sí pero todo súper este él se asustó mucho o sea siento que él era justo él era mi equipo mi compañero de equipo entonces este porque otro compañero estaba con nosotros pero él a la mera hora se cambió de grupo entonces solo éramos él y yo y y el profesor ahí estaba y me acuerdo que se sintió muy raro o sea despertar y ver a todos pues sí y y ya después me levantaron y en ese momento todavía teníamos que usar cubrebocas entonces me acuerdo que desperté sin cubrebocas y yo me quedé como un pedo y el profesor dijo ah te quité el cubrebocas para que respires bien y que te entre aire o sea como que el profesor andaba todo asustado y me dijo si sabes dónde estás y me echó a un buen aire y yo decía sí ya sé dónde estoy y me trajeron una silla luego luego para sentarme y ya me quedé ahí sentada y se me empezaron a dormir los brazos así no podía levantar los brazos y me me acuerdo que le dije al profe le dije oye no puedo no siento mis brazos entonces dijo rápido alguien tiene un dulce y todos en sus mochilas buscando porque además cabe aclarar que o sea éramos varios en ese grupo éramos como tal vez 30 entonces ahí viendo a 30 personas no he estado ahí 30 personas viéndome como pues todos súper sacados de pedo esta morra se desmayó a la mitad de la práctica y me dijeron alguien denle un dulce que se le bajó la presión porque me dijeron oye te ves súper blanca estás súper pálida y nada más me decía no pues no sé o sea porque otra cosa es que me costaba mucho hablar no sé fue algo raro y me acuerdo que llegó un chavo que se llamaba Aldo y me dijo ten traigo una Hulse y la traía así y me la acercó y y yo le dije oye no puedo mover los brazos le dije crees que me la puedes dar y me dio mucha pena pero me dio la Hulse en la boca y ya nada más me quedé ahí y después alguien me dijo como de le llamamos a alguien que pueda venir por ti le dije ah sí a mi papá pero pues yo no podía sacar mi teléfono o sea te digo que los brazos se me durmieron en extremo y ya este alguien sacó mi celular de la bolsa le dije mi contraseña y ya este en ese momento empecé a sentir más los brazos cuando ya estaba sentada y él creo que habló con mi papá no me acuerdo muy bien cómo estuvo mi justo mi compañero de equipo y ya después este me pasó el teléfono y yo ya le mandé whatsapp a mi papá y no mami mi papá llegó súper rápido o sea yo creo que llegó a los 10 minutos y y justo yo escribiéndole en whatsapp dónde estaba el laboratorio de máquinas térmicas porque si no conoces la facultad de ingeniería está difícil llegar a ese laboratorio entonces yo iba escribiéndole todos los pasos que tenía que hacer y ya cuando él llegó este lo noté muy preocupado pues sí y y mi compañero seguía gritando una ambulancia así o sea él seguía como que todo esto siempre lo recuerdo él de fondo gritando que una ambulancia para médicos y así se puso todo asustado vamos a dar cuenta que ya me desvié mucho del tema la cuestión es que me desmayé y ya pues me llevaron después a al hospital al doctor me hicieron varios estudios de la cabeza y así y no pues al cardiólogo de o sea se concluyó de que había sido un síncope por mucho estrés entonces nada más para que dimensiones el estrés que yo traía encima el cansancio físico fue mucho y y ya este después los siguientes resultados de que ya habíamos pasado esa etapa fue los que mi amiga igual me dijo y y ya este pues yo ya tenía mi carpeta o sea ya tenía muchas cosas netas que cuando nos pidieron cinco obras yo dije no más yo traía preparadas como 30 entonces ya hicimos la selección con Rodrigo él nos ayudó a hacer como la curaduría y también nos ayudó con el registro me acuerdo que fue un lunes que fuimos allá al taller y él nos ayudó a tomarle fotos a todas las obras después podemos hacer un vídeo ¿no? de cómo hacer registro de obra y y ya me preparé para la entrevista no más me acuerdo que yo les pedí que hiciéramos simulación de entrevista hicimos como unas cinco entrevistas de que te van a preguntar y así ¿no? y también haré un vídeo de entrevista que también es algo muy pedido acá en el canal y y ya este me acuerdo que el día de la entrevista nos pidieron eh creo que yo me tenía que conectar a las cinco cinco cuarenta y cinco o algo así pero y a mi amiga le tocaba quince minutos antes pero al momento de ya estar en el zoom eh se tardaron mucho o sea yo creo que esperé como unos cuarenta minutos eh porque se retrasaron las entrevistas del horario como que algo ahí se les se desorganizaron en cada horario pero mi entrevista neta que yo te digo que tenía muchas entrevistas de práctica entonces eh mi entrevista duró quince minutos y ya se di cuenta que ya entré al zoom y estaban una profesora y un profesor y ya me dijeron como de oye como estás este y ya dijeron a ver háblanos de tu obra por qué estas obras y cómo se relacionan con tu examen práctico y teórico y ya me empecé a echar choro así no te digo yo yo soy de hablar mucho pues ya sabes por algo tengo un canal en youtube hablo y hablo y hablo entonces les empecé a platicar de hablé mucho de la pintura de marion hablé del efecto mariposa de cómo podemos hacer una reinterpretación de de las obras meter símbolos de películas y símbolos tal vez no tiene no todo porque no tiene todo por qué ser este como súper removante ¿cómo se dice esa palabra removante? creo que se dice así ¿no? entonces este empecé a decir de que yo consideraba que era necesario también jalar cosas de la cultura popular en las obras entonces hablé de eso efecto mariposa yo hablaba de los caminos que se cruzan se mezclan luego se van porque te digo que hay muchas cosas que no puse en mi carpeta pero les empecé a explicar a ellos las obras que igual se hilaban ¿no? entonces la maestra me dijo ah sí veo que tienen mucha relación tus obras yo dije ah sí entonces les fui hablando obra por obra todo esto en menos de 15 minutos y ya después ella me dice ah pues listo creo que es todo lo suficiente que necesitamos dijo tú consideras hacer otra pregunta le dijo a él yo me quedé como de es que estoy viendo a cabo todas las obras ella me dijo con eso ya no necesitamos más yo me quedé como de lo tomaré bien normal hay otra cosa que me preguntó dijo bueno yo sí tengo otra pregunta ¿qué referentes tienes contigo de la historia del arte o tus contemporáneos? mencióname algunos y me acuerdo que yo dije Galandria que es una fotógrafa con ella tomé un taller de foto de autorretrato conceptual en cuarentena mencioné a Uriel Moreno que igual es un fotógrafo que hace fotografía de calle más o menos y mencioné a a otra persona creo que es un ojo de Carla creo que creo que así se llama en Instagram no me acuerdo de su nombre pero creo que así se llama en Instagram y mencioné a alguien más no me acuerdo pero mencioné a ellos y me dijeron ah listo con eso tenemos ah también me preguntaron que cómo planeaba este eh ir mal a escuela me preguntaron que qué otra cosa me preguntaron me preguntaron si creían que yo podría este creo que no me acuerdo no me acuerdo pero me hicieron varias preguntas pero mencionaron algo de la cuestión de de si yo trabajaba o algo así y dije que no que yo solo me dedicaba a estudiar y pues sí eso es cierto también este me preguntaron de mi otra carrera no y ya les expliqué que que estaba inscrita pero que ya no iba y y ya o sea como que dijeron ah bueno y me dijeron listo con eso tenemos y yo me quedé como de ah pensé que la entrevista iba a ser más larga o lo así pero no suficiente y yo me digo gracias no sé como que en ese momento dije o dijeron sí la aceptamos o de plan me dijeron no entonces no sé como que sentí que no había punto medio y pues sí no lo había ¿no? ¿era una o no? y y ya salí y me acuerdo que hice videollamada con mi amiga y platicamos un poquito de cómo nos había ido en las entrevistas y ya estuvo pues tranqui y me acuerdo que este justo a varias clases de ingeniería yo empecé a faltar ya no iba porque pues te digo que en el doctor me dijeron que era mucho esfuerzo físico y mental como ah que me estaba estresando mucho porque te digo que ingeniería pues sí entiendo todo perfectamente pero pues sí es de pensar bastante y allá son de dejarte mucha tarea o sea dejan series de ejercicios así súper largas entonces pues yo hacía mucha tarea en ese momento y no sé como que se me mezcló entonces empecé a faltar a muchas clases y me acuerdo que mi papá me decía no tú sigues estudiando artes visuales y si te quedas en la mañana e ingeniería en las tardes y todo eso entonces no sé como que se me hizo como que ya no quería ir a ninguna clase de ingeniería pero seguía yendo la cuestión es de que además todavía no entrábamos artes visuales porque en ingeniería entran antes su calendario es antes y me acuerdo que yo metí clases los sábados justo para no tener clases entre semana y que no se me encimaran con artes si es que entraba porque metí mi horario en ingeniería todavía sin saber si se iba a quedar o no la esmeralda y tenía una clase los sábados y este justo los resultados los subieron como a las 9 9 10 y y me acuerdo que justo ese día no fue mi amigo como uno de mis mejores amigos no fue que se llama Dylan maldito si ves esto entonces yo estaba sola en la clase y atrás estaba un chavo que era igual parte de mis amigos o sea no era como de mis amigazos pero si era pues un amigo con el que platicaba bien y me acuerdo que yo andaba nada más busque y busque en mi teléfono la la página del esmeralda para ver si ya se había cargado y así y no se actualizaban los resultados ni nada entonces pues yo nada más estaba así y después que se actualizan y recuerdo mucho que pues busqué mi folio y si aparecía entonces nada más lo volteé a ver el que estaba sentado atrás de mí y le dije oye si pasé porque me acuerdo que él lo veía todos los sábados justo por esa clase entonces yo le decía ah mira ya pasé esta etapa pasé y todo o sea como que siento que él igual estuvo involucrado en ese proceso ¿no? entonces volteé y le dije oye si me quedé y me dijo te lo dije y así empezamos como súper felices y el profesor dijo compañeros por favor guarden silencio porque allá o sea las clases son te digo después haré un video de cómo fue la transición de ingeniería mecatrónica artes visuales y ya este pues con él estuve platicando chido de eso y ya luego justo ese día salimos temprano de clases y ya fueron por mi me recogió mi familia y ya de ahí nos fuimos este pues para otro lado ¿no? pero pues así fue mi proceso más o menos este estuvo pesado no te voy a decir que no o sea creo que ahorita ya lo veo y digo ah estuvo tranquilo pero en el momento te digo que yo me estresaba mucho como por cada etapa siento que la presión se siente y justo por eso decidí hacer un canal de youtube o sea creo que es algo que yo quería hacer yo quería hacer este canal desde que empecé el proceso como de ay mira estoy haciendo esto voy a entrar a la escuela y así pero yo tenía mucho miedo de no entrar y dije no ma imagínate que hago videos de cómo entrar este de mi proceso de admisión a la esmeralda y no quedo entonces dije no solo voy a hacerlo si entro y pues sí y agradecidamente sí quedé y ya este justo después nos dieron los horarios y creo que entrábamos a la próxima semana o sea no tuvimos vacaciones o sea fue terminó el proceso y a la siguiente semana ya entrabas y este justo te dan horarios allá te dan grupo y justo me tocó con mi amiga en el mismo grupo entonces pues estaba chido ya no sé creo que esto es a grandes rasgos estuvo pesado pero no imposible o sea creo que si te vas preparando con tiempo y si haces a mí me ayudó mucho como prepararme con en el taller de arte maya así se llama así aquí te dejo su instagram por si quieres buscarlo y pues ellos saben que no traía yo como mucha técnica de cómo pintar y así pero allá lo hacía mucho entonces se volvió algo cotidiano para mí y pues se dio o sea creo que algo importante es de que no necesitas como traer la técnica así pulidísima la técnica de caraballo todo esto no creo que lo importante es que tengas algo que decir y que sepas justificar lo que haces y pues sí o sea no no rendirte como porque me acuerdo que cuando estaba haciendo mi pintura dije ya no quiero seguir como que dije ya se volvió muy cansado dije no como que no voy a seguir dije ya pasé cuántas etapas bueno lleva pasada una pero dije no ma como no entonces seguir haciéndolo y pues me quedé entonces pues pues más o menos este video creo que quedó muy largo pero ese es mi story time de cómo fue mi experiencia viviendo el proceso de admisión a la esmeralda y espero si llegas a esta parte del video te quiero mucho y pues ya sabes este coméntame algo no de creo que algo que me han puesto mucho son cómo me preparé para la segunda etapa y ya más dedicado o sea creo que ahorita ya platiqué un poco de eso pero haremos videos específicos yo creo que podemos hacer este no he visto el webinar que subieron en la página de la esmeralda pero si no podemos verlo lo veo y podemos hacer este tal vez algunas simulaciones tal vez pintar en algún en vivo para que veas todo este proceso porque siento que muchas veces en instagram vemos como alguien pinta y así dices ah sí qué bonito o acá en un video ves como pinto algo y y se ve como que es algo que ya vas preparado y no las cosas nunca están rara vez salen como las planetas al 100% te digo que todo se va modificando entonces tal vez sería una buena idea hacer un video así en vivo para que veas cómo este pasa esto tal vez igual repetir mi autorretrato y mi escultura que te digo que la tengo allá arriba para que veas este pues cómo es todo este proceso ¿no? y pues nada este espero si si pasaste la primera etapa neta que muchas felicidades es un gran paso o sea porque te digo ahorita en esta etapa ya borraron a 698 ¿no? porque al principio dieron mil fichas y ahorita pasaron 302 la primera etapa entonces entran 100 más o menos creo que en mi generación entramos 104 pero más o menos entran 100 entonces pues no no te no te me confíes ¿eh? y pues seguimos con con esto y pues nada nos veremos tal vez alguno que otro día suba este tal vez más videos no solo los domingos no solo los domingos este pues nada este coméntame que te gustaría ver primero porque igual me han pedido mucho del portafolio entonces coméntame si te gustaría primero el portafolio o los tips para la segunda etapa igual vi que falta como un mes entonces pues tenemos tiempo para prepararnos y pues nada nos vemos en otro video adiós gracias